Ya estás en ConestiloDigital.com Muchas gracias y a todos ustedes por venir y a esta sernata se la venimos a traer a la Virgen con mucho cariño de mis padres, de mi familia y de mí y bueno pues muchas gracias por venir y por apoyarnos. ¡Viene! ¡Vamos a la Virgen! Le canto a mi Virgen La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La que me da su amor La que me da su amor Dentro de mi corazón La que me da su amor Tan inmenso Como el amor de Dios Ores mi Patrecita Es el día de tu santo Las estrellas del cielo Brilla en tu amor El canto de las naves Y el orgullo del viento Si unirán de mi voz Para decirle a mi madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirle a mi madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Un abrazo Un abrazo ¡Vamos a la Virgen! Para decirle a mi amor Que tu amor es tan grande Le canto a mi Virgen De la causa de su calma La guerra a su amor, su condición A vivir de querida Yo le canto La presión de igualdad La presión de igualdad La presión de igualdad La presión de igualdad Si oídame en mi voz, para decirte, madre, que tú pudiste mirarte como el amor de Dios. Para decirte, madre, que tú pudiste mirarte como el amor de Dios. ¡Gracias!